Tanto en JavaScript como en otros lenguajes de programación tenemos diversas estructuras de datos. Una de las más comunes son los arrays. Trabajar con arrays es algo muy habitual, tanto en desarrollo backend como en desarrollo frontend. Y existen diversos métodos que te van a ayudar a operar con los datos que tenemos dentro de los arrays. En este vídeo te voy a dar 7 funciones o propiedades de los arrays que vas a utilizar en tu día a día. Ya sea con JavaScript Vanilla, con React, Angular, Vue, cualquier framework. E incluso en el backend con Node. Así que vamos allá. Para empezar vamos a imaginar que tenemos un array de objetos. En este caso, pues, posts de un blog pueden ser. Y en este caso, bueno, pues tenemos 3 objetos, ¿no? Que puedes ver que tiene un id, un title, una imat y un array de tags. Entonces, para poder acceder a todos estos datos es conveniente conocer estos métodos de arrays, ¿no? Entonces, uno de ellos, el primero de ellos es el método find. Como su propio nombre en inglés indica, nos va a permitir buscar un elemento que contenga lo que estamos buscando. Entonces, para verlo más claro, podemos hacer post find y le pasamos una función de callback. Entonces, queremos que recorra los posts, cada uno de ellos, y que nos devuelva aquel cuyo title sea, pues, por ejemplo, queremos que nos devuelva este de aquí. Porque dejé angular. Y entonces nos devuelve, como puedes ver, todo el objeto o todo el post dentro de ese array de post que contiene ese title. Igualmente, esto puedes buscarlo por id. Por ejemplo, quiero que me devuelvas el id 1. Nos devuelve el primero de ellos. Esto es para que se utiliza el método find. Otro que no es tan conocido, pero que también se utiliza, es el método som. Este método nos va a devolver true o false, dependiendo de si existe o no existe lo que estamos buscando. Por ejemplo, post som. Imagínate este som como, ¿hay alguno que cumpla lo que voy a decirte ahora? Entonces, recorremos todos con post y decimos post id 4. ¿Hay alguno que tenga el id 4? Y nos va a devolver false. ¿Hay alguno que tenga el id 1? Sí. Entonces, bueno, te puede servir para comprobar ciertas cosas. Esto lo podemos combinar con otra característica más, que es el includes. El includes nos permite mirar si existe dentro de un array cierta palabra, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿hay algún post en cuyas tags se incluya view, por ejemplo? Y esto nos va a devolver false. No tenemos ningún post que incluya el tag view. Pero, ¿hay alguno que incluya riad true? Como ves, aquí ya hemos combinado dos cosas. El som y el includes. Y lo podemos utilizar a conveniencia. Otra cosa parecida a som es, o digamos lo contrario, es el método every. Esto comprueba no solo si hay alguno, sino si se cumple en todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo, en todos los post el atributo tags incluye la etiqueta riad y nos devuelve false, porque solo está en uno. Pero como puedes ver, JavaScript y Web Development sí que se incluyen todas. Entonces, si aquí yo pongo JavaScript, sí que nos devuelve true. Uno de los más habituales y que si estás trabajando con riad vas a utilizar día sí y día también, es el método map. El método map lo puedes entender como si fuera un bucle for, pero de una manera más declarativa. El método for lo estás declarando de forma imperativa, lo que quieres ir haciendo. Y de forma declarativa es, ¿qué quieres hacer, no? Básicamente. Ese es el resumen de declarativo imperativo. Y entonces, map es bastante declarativo y muy funcional y se utiliza bastante. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos formar un array con únicamente los títulos de los objetos que tiene este array. Pues lo podríamos hacer así, pods.map y para cada post quiero que me devuelvas únicamente el title. Entonces, nos devuelve un array con los strings de los títulos de cada objeto. Esto, si estás haciendo un blog, por ejemplo, pues nos sirve para hacer la portada, ¿no? Y tener todos los enlaces. También en los arrays podemos filtrar. Es decir, que nos devuelva un array a partir de otro únicamente con esa condición que queremos filtrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos hacer un filtro que nos devuelva únicamente los pods en los que se hable de Angular. PostTags, includes, Angular. Y nos devuelve un array nuevo con los objetos. Aquí en este caso solo hay uno, pero imagínate que hubiera más. O, por ejemplo, imagínate que hay un post, por ejemplo, el primero que no tiene image. Pues podemos decir que nos devuelva únicamente los pods cuya image sea distinta de undefined. Entonces nos devuelve el 2 y el 3. E incluso podemos decir que nos devuelva los pods que tenga image con este operador, que es el del Nulis Collasing, que puedes ver en este vídeo de aquí, en el que te hablo del JavaScript que necesitas para empezar con. Y por último es el método reduce. ¿Cómo utilizarlo en este array? Pues imagínate que quieres crearte un array que incluya todas las etiquetas que estamos utilizando. Pues con eso solo podrías hacer con el método reduce de una forma bastante funcional. Vamos a ver cómo. Esto lo podemos conseguir de la siguiente forma. Llamamos al array post, al método reduce, y la función de callback va a recibir dos argumentos. El primero es el acumulador, que en este caso le podemos llamar todas las etiquetas. Y el segundo es el elemento que estamos iterando en ese momento, que sería, por ejemplo, post. Esto es un arrow function. Abrimos aquí llaves. Y lo que vamos a devolver es un nuevo array que contenga una copia con Sprite Operator de todas las etiquetas. Y seguido queremos que nos haga una copia o lo concatene con el post actual y las tags. De esta manera estamos concatenando arrays. Y por último lo inicializamos con un array vacío para que all tags lo entienda que es un array. Si te das cuenta están repetidas porque nos está devolviendo estas dos, JavaScript y WebDevelopment. Luego nos está devolviendo JavaScript, WebDevelopment y React. Y luego JavaScript, WebDevelopment y Angular. Si queremos únicamente que no aparezcan repetidas, hay una forma rápida de hacerlo, que es utilizando el nuevo operador que tiene JavaScript, que es el de set. Set básicamente es un array que no tiene, o un objeto, una estructura que no tiene elementos repetidos. Entonces aquí cuando estamos devolviendo el nuevo array que tiene todo acumulado, lo que podemos hacer es llamar a array.from, es decir, créeme un array a partir de otro array. Pero este nuevo array va a ser un set al que le pasamos ese array. De esta forma se está creando un set y luego lo trasladamos, lo transformamos a array y tenemos únicamente las etiquetas únicas que existen en este listado de post. Si esto te parece muy complicado, también podemos utilizar el método filter y concatenarlo, ¿no? Cuando terminamos la función de reduce, podemos poner aquí filter y pasar el post en cuestión, el index y el self. Y aquí devolver si index es igual a self.index of os of post. Y de esta forma, pues también lo podemos filtrar. Pero ya digo, la otra forma me parece más rápida y utilizando propiedades nuevas que tiene JavaScript, como es el método set. Espero que te haya servido este vídeo para entender un poco mejor cómo funcionan los arrays, cómo trabajar con ellos y poder operar. Y si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando publique un nuevo vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.